En la boca del estómago tienes dolor intenso, inconscientemente tienes el músculo tenso Matar, matar, tu mente te repite, difícil que alguien de la mano al cuchillo te quites Ira, respira y del castillo tira, destruye la ventana eliminando al que te mira A ese que triunfó, que tus premios robó, no sabes que pasó pero tu envidia despertó Comiste el postre pero ensuciaste la mesa y no, no fue por él, fue por tu pereza Te quedaste dormido con lo poco que lograste, tu fama llegó al kinder con eso te conformaste Dejarse tomar fotos no es símbolo de humildad, bocas llenas de soberbia pregonando la maldad No se salve el persinado, se salvará el mar real No se salve el persinado, se salvará el mar real Explota más el físico que su trabajo lírico, se anhelan escenario y solo es un pepe ridículo Inquietos por saber cuantas droopies se van al party, independientemente de Cristina Blanco-Mari Todo eso se muere pero el rab es inmortal, hasta el más poderoso la lujuria deja mal Ya lo dijo yo lo que todo es paso a pasito, el mundo si es tuyo comértelo despacito No es malo tener hambre, lo malo es comer de más, te estrangula la gula sin sentimiento de paz El mejor de todos no siempre es el más famoso, por eso el rey de la selva no se mete con el oso Tú por fama y lujos traicionando te detienen por la avaricia que nace de tener lo que otros tienen Pecadores todos, todos mencionando a Dios, Dios no los escucha, adiós Condenado, 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 no se salve el persinado, se salvará el mar real Condenado, 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 no se salve el persinado, se salvará el mar real Adiós.